Seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Vamos a hablar de la intendencia de Canelones una vez más. Leonardo Cipriani se desempeñó durante este periodo como presidente de ACE y en mayo renunció por su intención de presentarse a la campaña electoral. Primero como parte del equipo de Álvaro Delgado y después por su aspiración de ser intendente de Canelones. Bueno, algunos días atrás, en un mensaje que fue celebrado por el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, Cipriani confirmó que tiene la intención y que probablemente será entonces uno de los candidatos a la intendencia de Canelones por la coalición. Esta vez, bueno, para hablar de este y otros temas, ya recibimos a Leonardo Cipriani en nuestra mesa. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Decimos el probablemente será candidato, pero bueno, será candidato y además tiene el apoyo del presidente y del candidato a presidente. Es como el candidato oficial de alguna forma, el caballo del comisario. No sé si el caballo del comisario. Mirá, nosotros en esto, como bien dijiste, cuando renunciamos en hace, fue pensando en que estábamos al año para poder, por si íbamos a ser candidato a la intendencia y también obviamente para trabajar en el programa de salud de Álvaro Delgado, del Partido Nacional, por el hecho de que el cargo es incompatible con la actividad política. Y sí, lo que hicimos ahora es probable candidato, porque esto tiene, hay una convención que lo tiene que sacar, tenemos que tener los votos, nosotros tenemos el apoyo de la lista 400 de Canelones y tenemos también el apoyo de la lista 5, lo cual consideramos que puede ser, ¿no? Y tenemos que pensar que si ahora en octubre el Partido Nacional llega a duplicar, ¿verdad? Por si alguien no lo sabe, la 400 es la lista del presidente y la lista 5 es la lista, en definitiva, entre otros, de la candidata a vicepresidente. También, exactamente. Y bueno, y si en octubre se llega a duplicar al Partido Colorado, ¿verdad? O a Cabildo Abierto, así sea por un voto, ahí el Partido Nacional lleva dos candidatos, que como se sabe ya está Sebastián Andújar, y bueno, iríamos también nosotros, y bueno, y después se vería, el otro si va a ser Colorado, ¿verdad? O de Cabildo Abierto para ir por la, para ir todos juntos, ¿no? Claro. ¿Verdad? Que digo, lo cual es importante y da otro tipo de chances. Y lo que hicimos ahora fue salir en un tono medio con ansiedad, en el sentido de que nosotros queremos, yo vengo del ámbito de la salud, soy médico, administrador de salud, siempre trabajé en salud. El tema de la intendencia de Canelones nos gusta, porque es un tema de gestión pura, ¿verdad? Yo en el ambiente político es en lo que, a mí me gustan las cosas ejecutivas. Mucho de lo parlamentario creo que no me iría bien como legislador. No me veo con esa capacidad, pero sí para los temas de gestión. ¿Y por qué largamos antes? Porque esta ansiedad de comenzar, para empezar a hacer un estudio detallado en Canelones, ¿verdad? De cada uno de los lugares, Canelones es un lugar que tiene hoy 30 municipios y va a tener 32 a partir de junio del año que viene. Y totalmente disperso. Vos si vas a Las Piedras, no es lo mismo que San Bautista, no es lo mismo que Montes, Cerrillos, no es lo mismo que Canelones. Es tan diferente. La ciudad de la costa es totalmente, es como si fuera otro departamento, que lleva a hacer un estudio por cada uno de los lugares, a ver claro las necesidades de cada lugar, claro las necesidades de la gente en cada uno de los lugares, y poder nosotros presentar un programa de gobierno municipal, ¿verdad? En diciembre de este año, para tener tiempo, obviamente, de trabajar. Por eso me llevó a esta ansiedad de trabajar, esto y no estar esperando octubre a ver qué pasaba después en la convención, sino para poder hacer un trabajo serio, ¿verdad? Con un programa de gobierno que uno puede estar mostrándolo, y es como un compromiso que considero que siempre en este tipo de elección tiene un candidato que tener, porque es en lo que en realidad te comprometes a realizar en los cinco años que vienen. ¿Usted de qué zona de Canelones es? Yo soy de Las Piedras. De Las Piedras. ¿Y qué diagnóstico tiene lo que ha sido, en definitiva, la gestión del candidato a presidente por el Frente Amplio, el ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi? Mirá, lo que yo veo de la intendencia de Canelones es que es una intendencia que recauda mucho dinero, ¿está? Por el volumen que tiene la intendencia. Obviamente realiza obras, ¿está? Como todas las intendencias, pero siempre en base, por ejemplo, en lo que son fideicomisos. Todas las obras que ahora está realizando Canelones, que siempre lo mismo pasa en las municipales, y si soy intendente, quiero que no me pase, de que siempre las obras son en el último año, ¿está? Se generan y se vienen generando ya. Creo que desde la última gestión de Marcos Carámbula también, en base a pedido de fideicomisos que comprometen la intendencia, hasta creo que está hasta el año 2030 comprometida, ¿no? En el sentido, y más, creo que algunos fideicomisos son, es para mucho más adelante. En el sentido, yo lo que le... ¿Esa no es una lógica de financiamiento que tiene similitudes con parte de la política que ha llevado adelante este gobierno nacional? Pienso en las obras de infraestructura, los contratos CREMAF, que son más chicos que las PPP, también las hacía el Frente Amplio, pero en definitiva, no es una lógica de financiamiento, el proyecto Neptuno, que van por ese lado, se endeudan a muchos años. Lo dice públicamente el Ministro del Transporte, Falero, lo hemos hablado acá, ¿no? Las obras que se empiezan, las termina pagando el gobierno siguiente. Bueno, yo para un gobierno tipo municipal, sinceramente, no la comparto. En el sentido de, digo, yo estuve dirigiendo ACE y nosotros todas las obras que hicimos en ACE, la hicimos con el gasto de funcionamiento que tiene la institución. En el sentido de que cuando uno gestiona, ¿verdad? Yo creo que es lo que uno tiene que ir ordenando. Uno a ACE, con esto que estamos hablando, es una realidad. Digo, creo que yo todavía no quiero tirar cifras. La intendencia de Canelón es una intendencia muy endeudada. Tiene un déficit muy importante en varios millones de dólares. No quiero tirar la cifra, pero es monstruosa. ¿Qué es lo que opino? Capaz que uno, para seguir haciendo obras, sí va a tener que hacer un plan de financiación, a ver cómo las va a realizar. Pero no considero que sea lo correcto. Yo creo que hay que mejorar la gestión. Todo es gestión. Mirá, nosotros todo el número de obras que hicimos en ACE fue prácticamente con el mismo gasto de funcionamiento que existía para hacer las obras que se venían realizando antes. Y se hicieron arriba de 234 intervenciones, entre policlínicos, hospitales. Tuvimos que hacer una serie de mejoras edilicias que fue enorme. En Montevideo, la gente acá tiene cerca lo que fue el Hospital Filtro, cómo quedó. Digo, en Canelones, digo, las obras que se hicieron. El Centro Mario Pareja, que fue uno que tuvimos que tirar abajo porque no estaban en situación. Yo creo que se puede, con gestión, realizando buena gestión, yo creo que se puede llegar a hacer mucha cosa. Y sobre todo, concentrarla en lo que tiene que hacer una intendencia. Yo veo que las intendencias compiten mucho, sobre todo lo veo mucho en Montevideo y Canelones. Hacen como gobiernos paralelos al gobierno central. Y no utilizan, de repente, mecanismos que a veces se duplican. Te lo digo con el caso del ejemplo de la salud. Yo veo policlínicas... ACE tiene, porque hicimos en la gestión nuestra, antes no tenía, hicimos las policlínicas móviles. Las policlínicas móviles de ACE atienden, debe de llevar atendidos 60.000 pacientes en el área metropolitana. Y a la vez ves que Canelones tiene un ómnibus que no sé qué cantidad de millones gasta, ¿verdad? Con médicos y con todo, que también sale a hacer policlínicas móviles. Y lo veo también, por ejemplo, en Montevideo. Hay sillones odontológicos que van en un carrito, en una casita rodante, y que se ponen a atender. Cuando vos en ACE tenés dos ómnibus destinados con cuatro sillones odontológicos. Y aparte se colocaron prácticamente en cada una de las policlínicas de ACE, colocamos sillones odontológicos por el programa de salud bucal. ¿Por qué no hay una comunicación, como te ocurre en el resto de departamentos del interior, y no estás duplicando el mismo tipo de recursos, que tenemos que pensar que nosotros como ciudadanos lo pagamos doble, porque el Estado paga ACE por rentas generales. A los trabajadores no les cuentan el FONASA, que es una parte de un impuesto. Y a la vez pagamos contribución inmobiliaria y patente. O sea que por todo estamos aportando por algo que uno puede... Y así lo puede sumar a una cantidad de cosas. Para entender ese caso. ¿Usted lo que dice es ¿sobra atención odontológica en canelones? ¿Ese es el argumento? ¿O falta coordinación? Y si la respuesta es esa falta de coordinación, usted dice, en ACE, cuando estaba en ACE no existía, pero si está en la intendencia de canelones, sí va a existir coordinación entre ACE y la intendencia de canelones. Y obvio, y tiene que existir. Pero eso no se podía hacer cuando usted estaba en ACE, también. Y no sé por qué no se hizo. Nosotros con las policlínicas estábamos en todos lados. Nosotros, por ejemplo, vos tenés ejemplos claros, como por ejemplo fue la intendencia de Tacuarembó. Wilson Esquerra un día nos llama, estábamos con todos estos planes de adicciones y me acuerdo que estábamos recorriendo Tacuarembó a nivel de policlínicas y de hospital y nos muestra un lugar que era del INAU, que estaba cerrado, ahí en la ruta 26 y la 5. Wilson, el intendente, con toda la intendencia de Tacuarembó, hizo la obra edilicia sobre ese local y ya se puso los funcionarios y puso todo para trabajar, ¿verdad? Y hoy en día es un centro de adicción que está trabajando extremadamente bien, con más de 24 camas, con un centro diurno que se está generando ahora. Digo, no es que la intendencia sale a ser una atención sola, sale a ser, sino que es la complementación que uno tiene que tener. Yo te lo dije en tema de salud, pero te lo puedo llevar a todo. Y te lo pongo en un ejemplo concreto que lo viví en ACE. Cuando yo entré en ACE, las líneas telefónicas del SAME 105, eran para las ambulancias especiales, eran ocho teléfonos con líneas analógicas y gente atendiendo el teléfono. Me acuerdo que los proyectos que había para hacer la central telefónica eran carísimos y estábamos en plena pandemia. Llamé a Gurmende, presidente de Antel, Antel nos hizo una central telefónica con 90 líneas digitales, ¿verdad? Obviamente, después pusimos los funcionarios, pusimos todo. Y eso costó 200 mil pesos en el Estado. Yo a veces veo que el Estado tiene mucho, capaz que uno ve esto, pero a veces peleando cómo querer a ver que si yo con mi organismo puedo demostrar una mayor gestión en esto o me pongo a competir con temas que son de repente de la parte central, del gobierno central. Yo creo que una intendencia está el famoso plan ABC, pero no el ABC este de la Intendencia Montevideo, el ABC que cuando yo lo dije, la otra vez un compañero me dice, bo, eso es muy viejo. Pero las intendencias se tienen que encargar del alumbrado público, del A, la recolección de basura y de la caminería. Eso es la base que tiene una intendencia. Obviamente le tenés que agregar espacios verdes, tenés la parte de cultura que es importante, tenés cosas que uno... La parte del deporte que se hizo ahora con toda la parte de los polideportivos, que la veo muy bien, que Canelones hizo mucha obra, continuar con eso. Pero centrarlo en lo que en realidad una intendencia tiene que hacer y no estar con temas, como te digo, que se van, que uno los coordine. Igual es rara la campaña porque está diciendo de repente que se está haciendo atención odontológica que no sirve, que hay que... Es una política de reducción de las actividades... No, yo no te digo de reducción. Al revés. ¿Por qué de reducción? Si vos coordinás... Porque el ABC remita lo mínimo. Está bien, usted dijo ABC, D, deporte, espacios públicos, espacios verdes. No, pero uno... Acá viene lo que te digo. Todos quieren hacer... Lo que veo que todos quieren hacer mucho como para demostrar que yo tengo... Que trabajo hasta por la seguridad. La mejor manera de tener seguridad es una intendencia que te tiene que poner el alumbrado. Eso te da seguridad. La intendencia. Después tenés el Ministerio del Interior, tenés... Pero... Pero hay intendencias que han hecho convenios, creo que la de Canelones también, por tema de videovigilancia, por ejemplo. Sí, exacto. La de Maldonado también. Y la de Maldonado también. Pero ¿qué pasa? Pero tenemos todo eso y vos, por ejemplo, recorres Canelones, que ahora lo estoy recorriendo, y vos, por ejemplo, es un bachesol. Tenés un tema de caminería, tanto que no solo, bueno, de la caminería rural ni hablar. Lo que son, por ejemplo, las calles, en las piedras. Ahora se empezó a hacer alguna intervención sobre alguna. Después hay que verlo. El otro día estuve en ciudades, te vas por ciudades del interior. Seguís teniendo muchísimas calles de balastro a nivel de Canelones y no tenés... La ciudad de la costa. Son 500 kilómetros, ¿está? Que tiene de caminería, si uno la suma, y solo 100, 100, 120 kilómetros, de esos 500, lo tiene, ¿verdad?, a nivel con pavimento. ¿Ves pavimentos que dicen, mira, yo ayer estuve reunido con gente de Juanicó? Está bien, se hizo a nivel de un pavimento en Juanicó. Es un pavimento que en tres años va a estar roto, o dos, porque es esa capita cuando ponen de piedra y le hacen una laminita muy simple arriba. Cuando vos, en realidad, vos te vas a intendencias como lo que es San José, como lo que es Maldonado. Y, por ejemplo, ¿por qué no te dedicás a hacer el verdadero cordón cuneta? ¿Por qué la iluminación está bien? La recolección de basura, ¿verdad? Es otro de los temas. Y a veces yo veo que por picotear en temas que el gobierno central los puede solucionar y los tiene que solucionar, la atención odontológica en hace creció ciento y pico por ciento o más de lo que se venía realizando. Y se pusieron en el orden, en mi gestión cuando estaba, 120 millones odontológicos nuevos. Obviamente que la atención está, pero es lo que te digo, se sale, y muchas veces se sale, y se hace un trabajo que después a veces no queda coordinado con el prestador de salud que tiene la propia persona. Ahora, Cipriani, usted es crítico con lo que ha sido la administración de Orsi en Canelones, pero la realidad es que el Frente Amplio en este departamento viene ganando de forma sistemática las elecciones municipales, ya va por cuatro periodos de gobierno consecutivos. ¿Usted a qué le atribuye esta reelección? No, digo, tienen como viene ganando también a nivel de Montevideo. Hay una percepción, digo, no se puede confirmar, no sé cómo puede caer. Yo creo que hay mucho tema de pase de credencial también de lugares que no son. Digo, ¿no? Hay gente que capaz que hubo en algún momento algún tipo de estrategia. No sé si eso se puede confirmar o no. Y lo otro es que la gente obviamente lo puede ver. ¿Qué significa el pase de credencial? Tengo que intervenir como viejo vecino de Canelones. Las intendencias de los partidos tradicionales que antecedieron a esta cedilla del Frente Amplio fueron horribles. Y eso es parte de la razón de que luego el Frente Amplio entró a ganar en Canelones. Tuvo una intendencia al comienzo de la democracia Hakenbluch que fue muy cuestionada. Tuvo dos, creo, seguidas. Ya empezó el descontento. Le dieron la oportunidad al Partido Nacional que tuvo una intendencia Andújar padre. Eso fue en el 90-95. Sí, que fue muy mala, por lo menos para la zona donde yo vivo, muy mala. Yo tenía en la puerta de mi casa un lago permanente que le puse el lago Andújar. Tenía un cartel colocado por mí para bautizarlo en honor al intendente. Luego fue tan mala que volvió Hakenbruch. La gente dijo bueno, esto no... Y lo de Hakenbruch ahí fue terminal que dinamitó la base electoral del Partido Colorado en Canelones y a partir de ahí ganó el Frente Amplio. Creo que no se puede soslayar ese... Hakenbruch, Hakenbruch, Hakenbruch. Pero estamos, gente, estamos con 20 años para atrás. Bueno, pero bueno, y también te puedo decir otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en los primeros periodos de Hakenbruch, yo era chico, pero me acuerdo que, por ejemplo, y yo vivía en un barrio que el barrio era de balastro y tenía... Me acuerdo que Hakenbruch pavimentó todo lo que fue las piedras, todo lo que fue la paz, se fue para la parte de Progreso. Es muy grande cartelón. Se hizo muchísimo... Por eso te digo, yo creo que las dos primeras... Yo creo que la ciudadanía sabe lo que vota. Él despreciaba a la costa, decía que eran todos comunistas, todo ese discurso... Eso es otro tema, pero pensé que fue un intendente que después volvió a repetir y que fue tres veces intendente. De repente, su tercera gestión se pudo deber a que también estábamos en la crisis del año 2002, ¿no? Que fue cuando obviamente después entra el Frente Amplio, que también te digo una cosa, uno no es un analista, pero cuando uno ve los números, Jorge Valle hubiera sido presidente uno o dos años más y creo que hubiera vuelto a ganar. No sé si hubiera entrado el Frente Amplio, porque todo cuando uno ve el avance del Uruguay empieza en ese año 2004. Creo que nos estamos yendo muy para atrás. Ojo, yo no te soy muy crítico con los temas. Yo creo que las obras que se hacen están bien, pero lo que veo que para lo que recaudo en Intendencia se puede hacer mucho más. Se puede hacer mucho más y mucho mejor. Hay cosas que a veces cuando uno ve números, vos, por ejemplo, la Plaza de las Piedras, que aplaudo que se esté haciendo porque había que renovarla, pero esa plaza tiene casi el mismo costo de lo que a nosotros nos costó el Centro de Salud Mario Pareja. Fue un centro que hubo que derrumbar, que queda a media cuadra de la plaza, que lo tuvimos que hacer nuevo, tiene mil y pico metros cuadrados edificados. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, que la Intendencia de Canelones, ejemplo, cuando un canario va a hacer un trámite en Canelones es un cúmulo de vueltas que tenés que hacer para que a los meses se te responda. Yo creo que hay que mejorar la gestión, no solo la económica, sino que la gestión de lo que es la atención al usuario, ¿verdad?, que tienen las personas y entrar a ver y dedicarte, como te digo, a lo que un gobierno municipal quiere hacer. Tenemos que cerrar, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. ¿Está de acuerdo con que los funcionarios municipales ingresen por concurso y sorteo exclusivamente? Mirá, por supuesto que sí. Obviamente que hay un cúmulo de que son cargos de confianza y que tienen que existir, pero en el resto, y te digo más, no hay mejor cosa de lo que uno ya hizo. En hace, cuando entré, en comisión de apoyo, por ejemplo, concursaba solo el 6% para entrar, el resto era toda asignación directa. Nosotros hicimos, nosotros lo llevamos al 33% lo que fueron los concursos. No me quedo satisfecho que pudimos subirlo solo al 33%, pero sí, obviamente, empezamos el trabajo. Yo creo que todos los cargos tienen que ser, es como te digo, no obviamente los cargos de confianza porque eso tiene que seguir un lineamiento político, ejecutivo, y estar con la bandera puesta del programa que uno quiere llevar adelante. Ahí, en ese tema de las contrataciones, lo acusaron en un momento de haber contratado a una hija de Montero y que él contrató a una sobrina suya. Digo, mira, la hija de Montero sí trabaja, la hija de Montero sí trabaja, Presidente de Osa, ¿no? Sí, pero obviamente entró a trabajar en una región en la cual se precisaba secretaria del director con un cargo que entra en un cargo de confianza y otro, y mi sobrina tiene dos años, o sea que todavía no los cumplió, pero hay una prima mía que hacía pila de tiempo que no la veo y que ella sí trabaja, pero creo que no trabaja, no sé, trabaja en alguna empresa, pero digo, entró porque ella tiene su propia actividad, no por un contacto. ¿Pero la hija de Montero se va con la gestión? La hija de Montero y sí, sí, porque entra de los cargos que son... Cargo de confianza que termina con la gestión. Obviamente, con Raúl Montero tenemos una relación política partidaria y como te digo, hay cargos que son, ojo, como ocurre en todos lados, que son de extrema confianza. Leonardo Zupirini, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando son las 9 y 48 vamos a ver cómo sigue el tiempo.